Los milagros, podemos decir una vez más, alto y claro, que existen. Aún en pleno siglo XXI siguen existiendo, siempre han existido y seguirán existiendo. Lo que pasa es que la sociedad nos arrastra hacia todo lo contrario. No, es que este que cree en los milagros, este es un trasnochado, es un loco. Y entonces le marginan. Pero no es así, porque todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos sido testigos de señales, amigos, de signos. Que no ocurren por mera casualidad, sino que tienen su origen en lo divino. Que es Dios mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que sí hemos podido ser testigos, otras no. Quizás porque estemos anestesiados, estemos distraídos con tantas cosas. Nos creamos incluso dioses de nuestra propia vida. Porque la soberbia humana tiende a eso. Lo que no puedo explicar humanamente, entonces miro para otro lado y lo desecho. Pero nosotros estamos aquí para todo lo contrario. Yo os estoy contando esta historia que os vengo a contar hoy, impresionante, a modo de reflexión. Y vosotros vais a difundirla. Vais a dar luz en medio de tanta oscuridad. Tenemos otra misión completamente diferente. Tenemos ese caminar a contracorriente. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro objetivo. Para eso estamos aquí. Que hay persecución. Que hay calumnias. Que hay mentiras. Difamaciones. Claro que sí. Pero nosotros vamos a seguir adelante. Porque estamos, ¿verdad amigos? Convencidos de que los milagros existen. De que hay un Dios creador. Que mueve todos los hilos de lo que conocemos. Porque la historia de Ana San Juan no es casualidad. Ana San Juan, amigos, es una mujer que es un milagro vivo, se puede decir. En pleno siglo XXI. Bueno, porque ella se casó el 24 de junio de 2022. Al día siguiente de casarse, fue ella con su marido a una iglesia que había por ahí cerca. Y resultaba ser la iglesia de la Virgen de la Mediadella Milagrosa. En ese momento para Ana, eso probablemente no significará mucho. Más allá de la devoción a la Virgen. Porque ella ya desde pequeñita asistía a misa. Frecuentaba los sacramentos. Tenía una fuerte vida de piedad. Pero no era consciente en ese momento hasta qué punto esa señal, la Virgen de la Medalla Milagrosa, iba a ser definitiva para su vida. Para su devenir. Porque en 2023, ella empezó a encontrarse mal. Empezó a tener dolores de cervicales. No sabían lo que era. Acudió al médico y no daban con lo que era. Después ya de un tiempo, la detectaron un tumor cerebral. Un tumor que abrazaba la médula y que era mortal, se puede decir. Claro, los médicos, eso se fue dejando para ver si podía ser operada. Se vinieron a Madrid y un doctor aquí, muy poco antes de la operación, que ya estaba agendada, la volvieron a revisar. Y entonces le dieron a Ana y a su marido una noticia que les dejaron en shock completamente. Porque ese tumor, dijo el doctor, era más grande de lo que pensaban. Y entonces no podían operarla en ese momento. Estaban planteándose los médicos si podían finalmente operarla o no. Porque era un tumor de gran tamaño. Salieron de ahí en shock, como digo. Imaginaros, ¿no? Uno puede tener mucha fe, confianza en Dios, pero ese choque brutal, ¿no? Cuando uno le diagnostica una enfermedad humanamente, pues se le desploma al mundo, ¿no? Pero ella, sin embargo, lo cuenta además. En el portal de noticias Aleteya, cuenta que pese a ese varapalo que recibió, ¿no? Esa noticia del médico, aceptó la voluntad de Dios. Confió en el Señor desde el primer momento, ¿no? Impresionante. Resulta que después de esa pésima noticia, una amiga de Ana se le acerca y le dice que rece la novena a la medalla milagrosa, que la rece con mucha devoción. Y que ella con su familia también la van a rezar para que se cure. Así lo hace. Ana y su marido empiezan también a rezarla. Y durante esos días ella se percata de que la medallita que cuelga de su cuello resulta ser la medalla milagrosa. Hasta ese momento no lo sabía. No se había dado cuenta. No había caído. Pero fue entonces cuando se quedó sorprendida. Dijo, anda, si esta es la medalla milagrosa, la tengo aquí en el cuello. Además se la vio que la tenía en ese momento justo en el punto donde tenía el tumor. En las cervicales, ¿no? La tenía ahí puesta. La medalla milagrosa. Ella continuó rezando esa novena. Y una amiga de Ana, otra amiga, le habló de un tratamiento que se hacía para el cáncer, para combatirlo, de protones. Varios amigos de manera providencial se le acercaban diciendo, oye, tienes que someterte a este tratamiento. Y ella finalmente encontró en la clínica que hacían ese tipo de tratamiento. Fue a hacérselo. Y es impresionante, ¿no? Porque terminó el tratamiento el 27 de septiembre, la fiesta de San Vicente de Paúl, que fundó la Orden de las Hermanitas de la Caridad, congregación a la que perteneció, Catalina Laburé, vidente de la medalla milagrosa. Es impresionante cómo está conectado eso, ¿no? Terminó ese tratamiento. Y antes de ese tratamiento, ojo, esto es muy fuerte, ¿no? Porque durante esa novena, cuando terminó la novena que estaba haciendo Ana, a la medalla milagrosa, justo ese día, asistió a misa con su marido, a una iglesia. ¿Qué pasa? Que en esa iglesia se cambió varias veces de sitio. Se cambiaron de banco porque a Ana le molestaba la luz, el sonido estaba un poco delicada, ¿no? Entonces fueron a parar a un banco y su marido le dice a Ana, le susurra al oído, Ana, mira a quién tienes ahí. Y Ana, sorprendida, alzó la vista y se encontró, amigos, con la imagen, la talla de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Se quedó sorprendida, ¿no? Se quedó imaginados impactada. Era la Virgen misma que con esas señales le estaba diciendo, aquí estoy yo, hija mía, no te voy a dejar sola. Al día siguiente de esa misa, fueron a la consulta del médico y entonces Ana dijo, Doctor, esa medalla que tiene usted en la mesa no será por casualidad la medalla de la milagrosa. El doctor dijo, sí, sí, efectivamente, me la regalaron y ahí la ha dejado. Otra señal más. Bien, volvemos a ese tratamiento de protones. Termina el 27 de septiembre. Y finalizado ese tratamiento, Ana y su marido viajan a París para agradecerle a la Virgen María todas esas señales que durante la enfermedad de Ana le han sido dadas, ¿no? Dados a ellos. Acuden a París, donde está el santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa, donde se produjeron esas apariciones, ¿no? Y cuando regresan a España, van otra vez al médico y les espera una noticia. El médico, perplejo, les dice que el tumor se ha reducido un 66% y que se ha apartado milagrosamente de la médula, por lo que ya la vida de Ana no corre peligro. Y el médico acto seguido le dice a Ana, Ana, que tengas muy claro que esta curación tuya, ¿no? Que esta reducción del tumor y el que ya no corra peligro tu vida, esto viene de arriba. No tiene explicación alguna. Viene de lo que es, de una intervención divina. Así lo dijo el médico, ¿no? Claro, que los médicos hablen de esta manera en estos casos, eso choca mucho. Porque probablemente ese tratamiento al que se sometió Ana de Protones le ayudara, sí, probablemente sí. Pero el caso está en esos acontecimientos encadenados, ¿no? Desde su misma boda, 2022, la Virgen María, en la advocación de la Virgen Milagrosa, estaba acompañándola en todo momento, ¿no? Preparándola para lo que se le venía. Y de esa manera la Virgen, amigos, está claro que intervino ahí, que curó a Ana. Y a día de hoy, Ana sigue con vida. Y da testimonio, da fe de lo que vivió, ¿no? Y ahora, ¿cómo no, no? La medalla milagrosa no se la quita por nada del mundo. La lleva siempre colgada. Una historia brutal. 2023 estamos hablando. No estamos hablando del siglo X, IX. No, no. Estamos hablando de algo que ocurrió. En 2023, anteayer, podemos decir, en España, a una mujer que confió en Dios, que le rezó con mucha devoción a la Virgen Milagrosa. Y claro, los médicos no daban crédito. Es impresionante, en pleno siglo XXI, como la ciencia no puede explicarlo. Pero todavía, amigos, hay médicos que se rinden a la evidencia, que hacen su trabajo, que investigan, que son científicos, pero que saben que hay un límite humano. Saben que lo imposible existe, ¿no? Saben que lo imposible para el ser humano, pero lo posible para Dios, porque para Dios nada es imposible. Esto es un ejemplo más de que los milagros existen. Así que cuando a uno le digan, tú eres un loco, tú, tú eres un trasnochado por creer en milagros, ya podemos dar una prueba más a esa persona, para que a lo mejor también crea a ella. Y si no quiere creer, da igual, porque nosotros hemos sido testigos, somos testigos y seguiremos siendo testigos, amigos, ojo con esto, de milagros, pequeños milagros, grandes milagros, da igual, pero que acontecen alrededor nuestro cada día y que son señales de Dios. Nos podemos incluso acostumbrar muchas veces, como por ejemplo la santa misa, ese es el mayor milagro, que acontece todos los días, al lado de nuestra casa, y que por eso precisamente podemos relativizar, pero no debemos acostumbrarnos. Pero hay muchos milagros, pequeñitos sí, pero están ahí, señales, que debemos estar muy atentos para captarlas, ¿no? Y que son regalos de Dios también, porque aquí no estamos solos, aquí no estamos de paso. Esto no es mera casualidad, aquí estamos para ganarnos lo importante, que es la vida eterna, la curación física y la curación sobre todo, amigos, que es lo importante del alma. ¿Qué os parece esta historia? Espero ahora que la compartáis, para dar luz, para ser un faro en mitad de tanta oscuridad. Hasta pronto. ¡Gracias!